Buenas, esto es Voces de Jota y yo soy Nubar Ampar Sumian. Hace poco el Papa Francisco nos decía a los jóvenes, hagan lío, salgan a las calles. Yendo un poco más atrás en el tiempo, unos 2000 años, Jesús lo que nos decía era que amásemos al prójimo como él mismo nos ama y como nos amamos a nosotros mismos. Esto, la respuesta a todo esto, que son frases muy bonitas, siempre nos preguntamos, vale, muy bien, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que quieren de ti? El mundo realmente te necesita. Necesita de tus capacidades, de tus talentos, los que Dios te ha dado y tú, sutilmente o conscientemente, has ido cuidando y potenciando. Esos talentos, esas capacidades, esos sueños, esa manera de ver la realidad, necesita que tú le des una respuesta. Esa respuesta no puede ser pasiva. Necesitamos hombres activos. No el activismo frenético que muchas veces llevamos y nunca llegamos a donde tenemos que llegar porque siempre llegamos tarde, sino un activismo que nace del corazón, del amor, del ser amables. El ser amables con la capacidad de amar y con la capacidad de ser amados. Amar la realidad como Dios la amó, tanto que envió a su Hijo para salvarnos, y ser capaces de ser amados como el mismo Jesús fue amado, como el discípulo amado, que amó, como todos los santos que han pasado por la historia, como las personas que tenemos en el cielo cuidando de nosotros y velando por nosotros, como todas esas personas que han marcado la historia desde el amor, sencillo y sin grandes cosas. Pero ser capaces de amar, el amor nos pone en movimiento, saca de nosotros lo mejor en beneficio siempre de los demás. Ante la pasividad que podemos tener en una realidad que está rota, que necesita ser sanada, Dios te ha puesto a ti. No sé por qué, pero sí para qué. Y para qué es para mayor gloria de Dios en servicio de los demás, siempre preguntándonos y parándonos delante de Jesús crucificado, Señor Dios mío, ¿qué he hecho por ti? ¿qué hago por ti? ¿qué debo hacer por ti?